¿Qué es el Cabo de la Vela? Bueno, describo a Cabo de la Vela como un lugar mágico, encantador, con mucha paz, lleno de gente trabajadora y con muchas personas como yo y otras personas más con ganas de salir adelante. Así describo Cabo de la Vela. Bueno, el Cabo de la Vela es un lugar muy turístico, pero también un poco olvidado por los gobernantes. No contamos con los servicios domiciliarios de la luz, del agua, del gas. La vida es un poco más difícil, pero aún así el Cabo de la Vela sigue siendo sabroso, sigue siendo acogedor. Porque a todos le buscamos soluciones. La luz la reemplazamos por plantas eléctricas. No es igual, pero solucionamos algo. El agua nos la traen en Carrotanque desde Uribia, un poco costosa, pero la solucionamos. En mi casa contamos con una cocina artesanal, cocinamos con leña. Utilizamos industrial y artesanal. Bueno, la comida típica de la Guajira, especialmente del Cabo de la Vela. Como estamos cerca también del nivel del mar, podemos apreciar los diferentes platos, como la langosta, el ajillo, el pescado frito, el pescado asado, el pescado guisado. Las otras, como los mariscos también. El chivo en todas sus presentaciones, nuevamente los recalco. Como ustedes vieron, llegan a las 7 de la mañana con el pescado, pero antes de eso es muchísimo trabajo. Las redes se echan, las redes, más conocidas como chinchorros de pesca, se dejan allá a las 10 de la noche, salen a las 4 de la mañana y regresan a las 7, 7 y media de la mañana. A ver, días como hoy, fue un día bueno, por lo que pude ver de la pesca de los muchachos. Agarraron langostas, agarraron peces, pero hay días que hacen todo ese sacrificio y no agarran nada. Como todo, todos los negocios tienen altos y bajos. Bueno, un poco difícil, un poco difícil. Una infancia un poco dura. No tuve todas esas comodidades que mis padres me quisieron dar, pero en medio de la humildad, no de la pobreza, porque pobreza es aquel que no tiene nada. En medio de la humildad de mi familia, vivimos muy bien. Gracias a Dios, contamos con la bendición del mar. Comivamos muy bien. Sí, un poco dura, porque no tuvimos todas esas comodidades que trae como un televisor, como cualquier otra cosa, pero fue muy, muy bueno. Agradecido con Dios por haberme, por haber nacido acá en este lugar mágico. Gracias.